gracias buenas tardes trifolio bueno pues hoy nos vamos a trasladar hasta áfrica allá vamos a conocer a pey joy un hombre que fabrica ataúdes muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el siguiente reportaje les presento este innovador y sofisticado método que hace pey joy y hoy es el fabricante de ataúdes más famosos de ganar áfrica sus obras trascienden el mero trámite sus piezas de arte que evocan la ocupación a los custos de su futuro ocupante en su larga y fructífera carrera pa y joy ha visto sus obras expuestas en todo el mundo y dos de sus presidentes estadounidenses jimmy carter y bill clinton lo visitaron en su taller de arco la capital de ganar el artista vino a reino unido invitado por el cineasta ben willer que está haciendo un documental sobre él sus obras no pueden ser apreciadas ya que una vez lista quedan bajo tierra crear un ataúd de esto no es fácil aunque ya ha terminado es una verdadera obra de arte que llama la atención de todos pa y joy inició este trabajo a los 16 años una manera diferente innovadora y sorprendente de construir ataúdes es la que ha llevado a pa y joy a ser reconocido a nivel mundial como la única persona que fabrica estos ataúdes bueno trifolio y es que este método sofisticado innovador que utiliza pa y joy de construir estos ataúdes lo ha llevado a recorrer el mundo y ya son muchas las personas que han encargado su propio ataúd diseñándolo a su manera es todo lo que tengo desde los estudios de mg producciones en el bronze mani gómez con punto y coma les regreso contigo en los estudios buenas tardes buenas tardes fir folio y 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